El exdirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, Rigoberto Paredes Villa Gómez, informó que fue Gerardo Sánchez García, a través del despacho El Ombligo de la Luna, el encargado de que se impartieran los talleres en las casas agrarias, por lo que dicha organización se deslinda del senador priista. Zona Franca dio a conocer que durante dos años Conaculta entregó más de 38 millones de pesos a la Fundación Guanajuatense Organizados para Servir, manejada por Gerardo Sánchez García. De ellos, seis millones estaban destinados para la rehabilitación cultural de cinco casas agrarias y una jornada cultural. Sin embargo, según el testimonio del exlíder de la CNC en Pénjamo, Pedro Chávez Arredondo, las actividades no se realizaron. En entrevista con el también diputado local, aseguró que el senador y exdirigente nacional de la CNC, Gerardo Sánchez García, gestionó los recursos ante el Conaculta, a través de su fundación organizados para servir. Incluso el exdirigente estatal de la CNC declaró que era él quien decidía qué municipios llevaba el despacho a los talleres durante dos años consecutivos. Paredes Villagómez expuso que después de los talleres se hacían clausuras en la Alhóndiga de Granaditas. Vamos a escuchar qué dijo Rigoberto Paredes. A nosotros nos dijeron, bueno, Conaculta, a través del senador, logra algunos recursos para talleres, para adquisición de sillas, de bandas de viento. Pero una vez que se daban los talleres a través de una asociación civil o de un despacho que se llama el Ombligo de la Luna, todo corría a través de ellos. Y a mí me decían, ¿a qué municipios vamos? Pues yo les decía, ¿a qué municipios iban? Y ellos se organizaban con los dirigentes o con quien el dirigente ponía. Y nosotros el día que íbamos a confirmar, inclusive en dos años que se dieron, hubo una excelente clausura en la Alhóndiga de Granaditas. Y allí estuvimos los dos años nosotros. Bueno, Zona Franca reportó que Marisol Martínez Guerra entregó facturas por un total de un millón 393 mil 95 pesos por concepto de pagos de honorarios y materiales por los talleres. El Ombligo de la Luna es la razón social de quien prestó los servicios a la FOSAC. Para los talleres de danza folclórica, artes plásticas, creación de títeres, expresión literaria, apreciación cinematográfica y banda de viento, serían impartidos por 12 talleristas por Casa Agraria, con excepción de Guanajuato, en el que habría seis maestros por cada taller. Pero en los reportes de gastos y currículos presentados ante la dependencia, se evidencian que se contrataron sólo 12 personas para todos los municipios, de los cuales cuatro imparten clases en todos los sitios y uno en dos de ellos. La situación llama la atención, pues los talleres son impartidos a la misma hora, el mismo día, en cada uno de los espacios de la CNC. El Ombligo en la Luna se describe en Facebook como un medio de noticias, mientras que en su página explica que es una empresa 100% dedicada a la difusión de los valores nacionales, nuestra cultura, nuestras tradiciones, así como el desarrollo, enriquecimiento cultural y esparcimiento y entretenimiento de los mexicanos. Al respecto, Rigoberto Paredes dijo que sólo podía asegurar que los talleres se impartieron en las casas agrarias, pero el resto de los señalamientos en contra de Gerardo Sánchez por la presunta malversación de fondos no podía hablar. Apuntó que los medios de comunicación son los que han documentado las presuntas irregularidades, mientras él sólo puede responder por los talleres. Vamos a escucharlo nuevamente. Miren, realmente es un tema en donde ya ustedes, me dejaron poco que decir, ya ustedes ya lo saben todo, yo sé menos, pero estoy a sus órdenes, pregúntenme y lo que esté a mi alcance, pues yo lo contesto. Entonces, ¿cómo fue en realidad el manejo de este dinero? Bueno, miren, en primer lugar, yo creo que tenemos que dar el beneficio al senador, para que el senador en su momento sea quien explique.